Muy bien, entonces, me pidieron, sí, el título de la presentación es acerca de las tablas SOF. Es una presentación bastante puntual, no es algo general, es algo bastante puntual dentro del proceso de las revisiones sistemáticas. Entiendo que previamente han hecho ya varias sesiones de varios aspectos de las revisiones sistemáticas y entiendo también que previamente no han evaluado una metodología que es necesaria para entender las tablas SOF, que es la metodología GRADE. Por lo tanto voy a hablar un poco de ellas, voy a presentar varios ejemplos de tablas SOF, vamos a hablar de los contenidos de la tabla SOF y finalmente les voy a mostrar algunos ejemplos propios. Bueno, mi ejemplo inicial y los ejemplos finales son propios para que tengan una mejor idea de lo que muestran y lo que tratan de describir las tablas SOF. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces la pregunta aquí, les pongo la... ¿Qué es una tabla SOF? ¿O a qué se refiere con SOF? Viene del inglés Summary of Findings. Y las tablas SOF son tablas que muestran resumen de los hallazgos de revisiones sistemáticas. En este slide, lo que les muestro es un ejemplo real de un proyecto que trabajé con un grupo internacional respecto a los efectos que tienen los sustitutos de sal con bajo sodio en varios desenlaces clínicos e intermedios e hicimos una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados. Esto fue publicado el año pasado en la revista Heart, como figura en la parte inferior del slide. Y la única tabla que mostramos en este artículo fue una tabla SOF. El siguiente, por favor. El siguiente slide, por favor. Muy bien, entonces esta es la tabla SOF, que también se llama Great Summary of Findings o Great SOF. Y tiene bastante información. En las flechas que están en azul, son términos, digamos, jerga que se usa en el mundo de las revisiones sistemáticas. Me gustaría saber si las conocen. Vamos a hablar un poco de ellas, pero me gustaría saber ahora, empezando, si las conocen. ¿Alguien me puede comentar o si ha leído algo acerca de la metodología Great? Si veo que Marjorie está comentando algo, vamos por orden. A ver, vamos a ver, ¿dónde están por aquí? Sí, Marjorie comentó que I cuadrado se refiere a heterogeneidad. Sí, efectivamente. I cuadrado está debajo, no hay las flechas de abajo. Luego, Diego me comenta que el riesgo, el riesgo, el riesgo de sesgo. Y se refiere a calidad. Es parcialmente correcto. Sí, seis sin traer la confianza, es correcto. Pedro, si te parece, ¿la audiencia también puede comentar o te parece que es mejor manejarlo por el chat? Yo creo que los micros están abiertos, lo pueden activar, chicos, no hay problema. Muy bien. Sí, pues es mejor, creo, hablar. Muy bien, entonces, si alguien me comenta a qué se refiere con la metodología Great. ¿Qué concepto tienen? ¿Alguno de ustedes? No, nadie. Bueno, seguimos. ¿Qué es un efecto absoluto? Doctor, Great es una metodología que se utiliza para evaluar la certeza de la evidencia. ¿Y qué tan fuerte podría ser una recomendación en función de la evidencia? Sí, es correcto. Eso es así. Sí. Muy bien, luego vamos a explicar un poquito más. La siguiente pregunta es acerca de qué son efectos absolutos. Que también está en la... Es una de las flechitas azules. ¿Alguien? Doctor, creo que es un poco el riesgo como que va más vinculado como que hacia la medida del impacto que tiene esa exposición o esa intervención y el control. Ajá, correcto. Y eso es un efecto, ¿no? Hay una... Ahí en la tabla SOF hay columnas que están referidas a efectos absolutos y hay una columna que está... que se refiere a efecto relativo. ¿Cuál es la diferencia entre un efecto absoluto y un efecto relativo? Bueno, un efecto absoluto va a estar dado más que nada por una diferencia cuando un efecto relativo vendría a ser como que... como una... como un rating, como que la incidencia de uno sobre la incidencia del otro. Muy bien. Sí. Sí, está bastante... Está bastante bien. Los efectos absolutos usualmente tienen unidades. Puede ser una diferencia de proporciones o una diferencia absoluta de riesgo, por ejemplo, como se llama, o ARD, puede ser una diferencia de medias, o si es una variable continua, si es un desenlace continuo. Puede ser el número necesario a tratar, por ejemplo, también es una medida de efecto absoluto. Y los efectos relativos, como mencionaba Mariela, que son relaciones o ratios, en este caso, por ejemplo, es un riesgo relativo, como figura en esta tabla. Luego, a mano derecha en la tabla, hay un concepto que se refiere a certeza de la evidencia. Es algo que comentó Diego al inicio, y creo que va a ser mejor que lo veamos en más detalle en los siguientes slides. La certeza de la evidencia viene de la metodología GREAT. Pues ven ahí en esa tabla que dice muy bajo, bajo, moderado, y esos son los niveles de certeza de evidencia. Luego los vemos en más detalle. Luego, riesgo de sesgo y el I cuadrado ya comentaron por el chat. Y el integrado de confianza también. Entonces, estos puntos que he resaltado con las flechas azules son críticos para entender cómo está diseñada una tabla soft y para entender qué trata de mostrar esta tabla. Ahora estamos viendo cómo leer, qué mirar en la tabla soft. Luego, en el tercer o cuarto ejemplo, vamos a estar más familiarizados con este tipo de tabla. Algo que no vamos a hacer ahora es el manejo de un software que les voy a mostrar después, que permite crear esas tablas. Eso no lo vamos a hacer ahora. Les voy a explicar un poco acerca del software, pero no lo vamos a hacer. Y uno aprende más cuando hace la tabla en el software que cuando interpreta la tabla. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Esta es la página web de Great. Explica ahí que es un grupo de trabajo que tiene 20 años ya de existencia. Y que, como decía Diego, inicialmente ha desarrollado, es un grupo que es global, está en todo el planeta, que ha desarrollado metodología común, sensible y transparente para evaluar la certeza de la evidencia o la calidad de la evidencia que es lo mismo y para describir la fuerza de las recomendaciones. Tal como dice en este slide. Las recomendaciones se refieren específicamente a un tipo de documento que se llama guía de práctica clínica. Entonces, la calidad de la evidencia o la certeza de la evidencia se refiere al contexto de una revisión sistemática. Varias revisiones sistemáticas dan información al documento llamado guía de práctica clínica que es más grande, más complejo. Entonces, las conclusiones de la guía de práctica clínica están basadas en... están descritas como recomendaciones y Great da la metodología para escribir el estilo de cómo se escribe una recomendación. El siguiente slide, por favor, Pedro. Pues este es un ejemplo de guía de práctica clínica que trabajamos hace unos años con... con eSalud y que fue publicado en la revista de análisis de la Facultad de Medicina en 2018 y esta guía de práctica clínica utilizó metodología Great. Debió ser la primera guía de práctica clínica del Perú que usó la metodología Great y desde entonces se han... y este esfuerzo fue de 2016 2017 más o menos y luego de eso el grupo de salud llamado IETSI ha seguido desarrollando guías de práctica clínica siguiendo esta metodología. Entonces, una guía de práctica clínica tiene varias preguntas imagínense que es... que son varias revisiones sistemáticas dentro de un mismo documento pues todas referidas en este caso a hemofilia, por ejemplo algunas preguntas en diagnóstico algunas preguntas en tratamiento y cada una de las preguntas necesitaba una revisión sistemática. Entonces, luego de compilar toda la información las recomendaciones de esta guía están... siguen la metodología Great para evaluar la fuerza de la recomendación. Sientes la hipófona. Muy bien. Entonces la calidad o la certeza de la evidencia son sinónimos se refieren a lo mismo está basada en cinco puntos cinco tópicos uno de ellos es riesgo de sesgo es por eso que comenté me parece que Diego había había hecho el comentario que riesgo de sesgo era similar a calidad de la evidencia y en este slide y en este slide vemos que riesgo de sesgo es una de las partes de la calidad de la evidencia solo es una de las partes no es lo mismo no son sinónimos entonces el riesgo de sesgo se refiere al error sistemático que se tiene al medir los efectos las consecuencias de una intervención en desenlaces en los estudios la alternativa al sesgo son los errores al azar en este caso nos referimos a errores sistemáticos el segundo aspecto que evalúa la calidad de la evidencia es la inconsistencia y la inconsistencia fundamentalmente se refiere a la heterogeneidad de los efectos y cuando me refiero a efectos me refiero a los efectos absolutos o relativos que vimos en el primer slide entonces si es un relativo por ejemplo los riesgos relativos tienen intervalos de confianza y esos intervalos de confianza entre los estudios pueden ser similares o pueden ser diferentes entonces ese estadístico y cuadrado es el que mide esas diferencias que tienen los efectos entre estudios el tercer aspecto es la imprecisión y la imprecisión fundamentalmente se relaciona a la a la amplitud del intervalo de confianza de 95% que es el más frecuente si me pregunta hacemos una pausa aquí Diego me pregunta un overview sintetiza diferentes revisiones sistemáticas en que se diferencia una guía práctica clínica bueno el overview como como diseño de investigación no no existe existen revisiones de tipo paraguas quizá quizá Diego se refiere a una de esas ¿no? que evalúa toda la información disponible y la guía de práctica clínica responde a preguntas clínicas son varias preguntas cada una cada pregunta es una es una revisión sistemática en sí la guía de práctica clínica además de resumir la la información de de la evidencia también toma en cuenta costos también toma en cuenta la disponibilidad de las intervenciones en donde se quiere aplicar y también toma en cuenta los comentarios de las personas que van a ser usuarios de las intervenciones como por ejemplo pacientes entonces es un documento más complejo no sólo es la unión de varias revisiones sistemáticas sino que que tiene más información y necesita discusión también si está está mejor Diego la explicación si muy bien perfecto el cuarto punto de la certeza de la calidad de la calidad de la evidencia es es lo que se llama en inglés indirectness que no no he sabido cómo encontrar un una un equivalente en español por eso lo he puesto entre comillas se refiere a que a cuán diferente es la población la intervención el desenlace entre lo entre lo que yo quiero entre lo que estoy interesado y lo que he encontrado en la literatura también se refiere a que yo quiera evaluar o concluir efectos de estudios que tengan comparaciones indirectas y por esto me refiero a que que no exista una comparación entre una intervención que me interesa con su con su control correspondiente sino que ese efecto venga calculado de las comparaciones de otras de otras intervenciones que hayan incluido la comparación que me interesa con el control que me interesa eso se llama por ejemplo una esos tipos de análisis se llaman meta análisis en red imagino que los han comentado en el curso si no los han comentado comentenme por el chat o por pregunta para explicarles un poquito más entonces si la existen estudios que dan información indirecta porque no existe comparación directa entre directa en un ensayo por ejemplo o un estudio de cohortes que evalúe la intervención que a mí me interesa en mi estudio con el control que me interesa y finalmente el quinto el quinto aspecto de la calidad de la evidencia es el sesgo de publicación y esto este sesgo tiene que ver con la con una realidad es más es más probable que un estudio que tenga resultados positivos por positivo quiero decir que se encontró un efecto de una intervención en comparación a un estudio negativo o un estudio que no haya mostrado ningún efecto respecto al comparador pues la probabilidad de un estudio positivo de publicarse es mayor que un estudio negativo y eso se ha sospechado por mucho tiempo luego se ha demostrado en estudios empíricos y formalmente en una revisión sistemática se tiene que evaluar si existe sesgo de publicación existen algunos métodos para hacer eso entiendo que algo de eso previamente les han presentado acerca de las pruebas de efectos pequeños la prueba de Egger por ejemplo es una de ellas entonces la combinación de estos cinco aspectos concluyen en cómo es la calidad de la evidencia para determinado desenlace si se acuerdan del primer slide de la tabla soft la tabla soft está diseñada para tener un desenlace por cada fila entonces cada fila va a tener un desenlace y cada uno de estos aspectos de la calidad de la evidencia se evalúa por desenlace vamos a ver luego en el ejemplo más más disecado vamos a ver los detalles estos aspectos de la calidad de la evidencia están están publicados en varias publicaciones que han salido en la revista que mencionó en la parte inferior y tienen números específicos en la en la información que les que he compartido con Pedro y que les ha les ha compartido a todos están los artículos específicos de cada uno de los aspectos de la calidad de la evidencia es un artículo por cada uno de los aspectos ahí pueden encontrar más detalles el siguiente por favor Pedro este por ejemplo es el artículo el 4 se refiere a riesgo de sesgo y ahí se muestran muchas detalles conceptuales el siguiente por favor y respecto a riesgo de sesgo hay hay documentos estos no están por ejemplo en la solo el primero el de la izquierda está está descrito en en el artículo del slide previo porque este el artículo que está a mano izquierda de Higgins es un artículo que describe la herramienta para evaluar riesgo de sesgo en ensayos controlados aleatorizados fue publicado en 2011 es el mismo año que salieron los artículos de Great los artículos del 3 al 8 y a mano derecha está la actualización de la herramienta de riesgo de sesgo de ensayos que se llama ROV2 el primer autor es Stern y está publicado el año pasado en BMJ también he compartido los documentos que estoy mostrando ahora están compartidos en texto completo en PDF todos se los todos se los pasé a Pedro todos los detalles están ahí el siguiente slide por favor y el riesgo de sesgo también se puede evaluar en estudios de cohort y ese es un ejemplo de una herramienta que se usa desde hace algunos años para evaluar cohortes que evalúen intervenciones las cohortes evalúan intervenciones o no evalúan intervenciones y las que no evalúan intervenciones usualmente evalúan algún factor de riesgo o alguna característica de los pacientes respecto a un desenlace en este caso esta herramienta Robinside lo que hace es evaluar solamente cohortes que estudian intervenciones ¿no? y tiene una Robinside tiene una estructura similar de hecho el grupo de trabajo que publicó este artículo es el mismo grupo de trabajo que publicó el ROP2 de ensayos pues tiene una estructura similar desde el año pasado por lo tanto hacer evaluaciones de riesgo de sesgo de cohortes y de ensayos es más fácil que hace 5 años por ejemplo nada más complicado el siguiente slide por favor pues inconsistencia tiene un artículo completo el que está ahí en el slide nuevamente inconsistencia se refiere a la heterogeneidad de los efectos y se mide la forma más más frecuente de la forma como se mide es con el estadístico y cuadrado ¿alguien me puede comentar cómo se mide el I cuadrado? lo han debido de ver antes son por porcentaje porcentaje es correcto sí muy bien mientras más cerca al cero mayor homogeneidad y mientras más distante o mientras más cerca al cien más heterogeneo y si no me mal recuerdo ya hay valores o rangos que he definido como del cero al 40 o del cero al 30 creo que baja heterogeneidad y middle no, y severe sí es correcto Mariela ¿cómo se define heterogeneidad severa? no creo que era mayor de 60 doctor sí sí es sí la mayoría de publicaciones dicen 60 por encima de 60 algunos mayores de 75 pero está por ahí no son no son rancos fijos o si si tienen en la cabeza que heterogeneidad y cuadrado debajo de 30 es heterogeneidad baja de 30 a 60 es moderada o intermedia y 60 o más es o perdón más de 60 es alta o severa está bien no si si tienen eso en la cabeza está bien muy bien siguiente slide por favor doctor una pequeña pregunta antes de pasar sí y solo para por ejemplo bajar la heterogeneidad recomendada en el análisis por subgrupos existe otro tipo de alternativas que se podría usar para poder bajar la heterogeneidad de los estudios sí se puede se puede hacer una selección de estudios se puede por ejemplo seleccionar estudios que tengan solamente que tengan un rango específico de tiempo de seguimiento por ejemplo si tienes una revisión sistemática que tiene mucha variabilidad en los seguimientos por ejemplo tiene ensayos que solamente evalúan tiene varios ensayos que evalúan un medicamento por tres meses otros otro buen grupo digamos un tercio de todos los estudios que evalúan hasta un año y tienes otro tercio de estudios que evalúan hasta cinco años entonces la heterogeneidad debe existir heterogeneidad en los efectos por el tiempo de seguimiento tan diferente y se puede se puede corregir evaluando solamente grupos que tengan seguimientos similares lo mismo se puede hacer con los pacientes con los tipos de pacientes se me ocurre por ejemplo un estudio de insuficiencia cardíaca que tenga ahí cuadrado por ejemplo de 90% y que incluye ensayos que evalúen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y otros digamos 70% y 30% con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja y es posible que dentro de cada uno de estos de estos tipos de insuficiencia cardíaca la heterogeneidad baja y ahí su grupo es un es una buena estrategia pero la restricción también entonces uno puede el primer ejemplo que di se refiere a restricción que se tenga una un pool de estudios y que se que se excluyen algunos de ellos que tengan características diferentes entonces se queda con con una un grupo más heterogéneo si eso responde la la pregunta si otro gracias muy bien el siguiente slide por favor imprecisión este 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 artículo se refiere a a las estrategias para para evaluar imprecisión fundamentalmente se refiere a la amplitud del interior del interior de la confianza entonces eh quien quiere comentar acerca de que que pasa si tengo un interior de la confianza que es muy amplio eso es bueno es malo para para el efecto que estoy midiendo o quizás mejor mejor funciona como un ejemplo tengo un riesgo relativo de 2 y mi intervalo de confianza va de 1.5 a 2.5 en comparación tengo un un riesgo relativo de 2 y mi intervalo de confianza va de 0.5 a 4 en en cuál de los dos ejemplos confiaría más en el primer ejemplo doctor así es yendri y por qué en porque tiene un intervalo más corto y por lo tanto está más no sé cómo explicarlo quiere decir que él ha tenido una muestra que tiene una representatividad mayor una mejor validez externa ajá bueno no es exacto pero está cerca sí más preciso más preciso eso está mejor sí de qué depende la amplitud del intervalo de confianza yendri algo dijiste dijiste la muestra mientras mientras mayor es la muestra o la cantidad de individuos que se estudian o de pacientes es más probable que el intervalo de confianza sea más angosto pero no solamente es esa razón ¿qué otra razón existe? el número de eventos así es así es en una eso es en una en un desenlace dicotómico ordinario pero en el continuo vendría a ser qué tan pequeña es la desviación estándar correcto sí es es correcto sí entonces como bien menciona Diego en un desenlace binario dicotómico la cantidad de eventos hace que que el intervalo de confianza sea más angosto mientras más eventos hay o mientras más se acerca al 50% el intervalo de confianza es más angosto 50% porque como son dicotómicos la presencia de un desenlace en el otro lado de la moneda es la ausencia del desenlace entonces no va a ser 100% sino 50 el peor de los casos es que sea cercano a 0 o si es el contrario del inverso del desenlace que sea cercano a 100% entonces cuando los eventos son cercanos al 50% del número total de individuos que se están evaluando en el estudio es mejor es la mejor situación y en el caso de los continuos mientras más angosto sea la dirección estándar o más angosta sea el error estándar cualquiera de ellos la 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 amplitud del intervalo de confianza al 95% del efecto que se quiera medir en este caso por ejemplo puede ser una diferencia de medias va a ser más angosto así es entonces imprecisión es intervalo de confianza muy bien el siguiente bueno les debo mencionar que algunos alumnos míos inclusive de posgrado no me saben contestar acerca de los intervalos de confianza y que los felicito respecto a este cuarto ítem indirectness les había mencionado algunas cosas entonces existen algunas oportunidades es que cuando se hace una revisión sistemática no se encuentran estudios que estén directamente relacionados exactamente relacionados con la pregunta que nosotros estamos interesados entonces va a haber alguna alguna información que quizás es de buena calidad pero que no está directamente relacionada a la pregunta les había mencionado que tenga una población diferente o parecida que tenga una intervención parecida por ejemplo que sea un medicamento que sea de la misma familia del medicamento que me interesa pero que no es el medicamento el que yo estoy interesado o que se evalúen desenlaces que no sean exactamente los mismos por ejemplo mi pregunta de investigación puede tener como desenlace primario mortalidad de cualquier causa pero yo solamente encuentro estudios que evalúen mortalidad cardiovascular entonces no exactamente lo mismo pero está cerca y finalmente les comenté acerca de los efectos indirectos que se calculan basados en comparaciones de diferentes estudios y que puede darme efectos de la comparación que a mí me interesa y les hablé de los metanálisis en red alguien me podría comentar acerca de conceptualmente a qué me refiero con metanálisis en red un metanálisis en red el metanálisis convencional sirve para hacer comparaciones head to head o solo de dos intervenciones una contra la otra pero en el metanálisis en red nos sirve para comparar de tres a más y a veces se pueden hacer comparaciones indirectas o se pueden hacer comparaciones indirectas como por ejemplo no sé un yeka ha sido comparado contra placebo pero no ha sido comparado contra el ara y el ara ha sido comparado contra placebo pero no contra el yeka entonces a través de la comparación con el placebo pueden comparar el yeka y el ara exactamente si entonces si la si la si este tipo de evidencia viene de un de una de un metanálisis en red como el que menciona Diego ese efecto que que yo uso para crear mi para llenar mi tabla soft es es indirecto entonces tendrá tendrá se tendrá que hacer la anotación que es que es evidencia indirecta gracias Diego el siguiente por favor y finalmente riesgo de sesgo riesgo de publicación sesgo de publicación perdón y como mencioné antes el sesgo de publicación se refiere a que los estudios que tienen resultados negativos o efectos que no que no son significativos tienen menor probabilidad de publicarse en revistas que estudios que tengan efectos positivos o efectos significativos eso se en este en este artículo en particular dan algunos ejemplos de cómo se encuentra y cómo se cómo se prueba que podría existir sesgo de publicación hubo una un estudio hace muchos años este no lo he puesto en la lista de estudios que les he compartido recuerdo que lo presenté como ejemplo previamente en otra presentación era una revisión sistemática que evaluaba el uso de antidepresivos en niños fue publicado en New England hace varios años y encontraron que el 97% de aquellos estudios que habían fueron algo así como 40 ensayos 97% de los que habían tenido resultados positivos habían sido publicados y habían encontrado el estudio fue hecho con también con datos que tenían las empresas farmacéuticas que habían creado estos medicamentos encontraron en los archivos de las compañías farmacéuticas estudios que habían sido completados habían sido analizados habían sido escritos habían tenido efectos negativos pero que no habían sido publicados en revistas y habían encontrado que 45% perdón 35% de los de estos estudios habían sido finalmente publicados había una gran diferencia entre el porcentaje de publicación de acuerdo a los resultados que habían obtenido en los ensayos y esto es algo muy frecuente digo yo sejo publicación es muy frecuente los estudios que son muy pequeños tienen más probabilidad de de tener resultados negativos y por lo tanto más probabilidad de no ser publicados muy bien siguiente siguiente slide este slide muestra los niveles de la calidad de la evidencia entonces este este slide viene del 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 grade 3 también está ahí la la referencia también lo tienen ustedes en texto completo entonces son cuatro niveles de calidad de la evidencia los cinco ítems que hemos visto antes los cinco se evalúan y de acuerdo al diseño de los estudios se llega a estas conclusiones lo del diseño lo vemos en el siguiente slide pero en este es para ver cómo se concluyen los niveles de calidad de evidencia entonces son cuatro alto moderado bajo muy bajo el alto es cuando se tiene mucha confianza que los efectos verdaderos de la intervención son cercanos a lo que hemos estimado en la revisión sistemática es moderado cuando tenemos confianza moderada en los efectos y que es probable que el efecto verdadero esté cerca del efecto que hemos calculado pero siempre existe la posibilidad que el efecto sea diferente el nivel de calidad bajo es cuando nuestra confianza en los efectos que hemos calculado es limitada porque anticipamos que el efecto verdadero puede estar muy lejos del efecto real que hemos calculado nosotros y finalmente el nivel de calidad de evidencia muy bajo es cuando tenemos muy poca confianza en el efecto que hemos calculado y con casi toda seguridad el efecto verdadero está lejos del número que estamos presentando en la tabla el siguiente por favor este también viene del documento 3 esta tabla lo que hace es combinar los ítems que se evalúan en calidad de la evidencia con el tipo de diseño entonces ven a la izquierda que es el diseño del estudio si son ensayos controlados o si son estudios observacionales o de cohortes en un ensayo se asume que la calidad de la evidencia es alta al inicio digo se asume porque no siempre es así y con los estudios de cohortes se asume que la calidad de la evidencia es baja de inicio luego en las siguientes columnas lo que se hace es mostrar en qué circunstancias se baja la calidad o en qué circunstancias se sube la calidad la columna de bajar que está en el medio se refiere a ensayos controlados entonces en los ensayos controlados mi calidad de evidencia empieza alta y de acuerdo a uno de los cinco ítems o más uno o más de los cinco ítems que hemos discutido antes se baja la calidad de la evidencia por ejemplo si tengo ensayos y veo por ejemplo que existe riesgo de sesgo que existe que el riesgo de sesgo es serio le baja un nivel y si veo que existe inconsistencia o que su y cuadrado es por ejemplo 50% le va y lo considero serio le bajo otro punto entonces si empezó como alto el nivel de bajo de alto es moderado y el nivel de bajo de moderado es bajo entonces si le quito un punto por riesgo de sesgo y le quito un punto por heterogeneidad o inconsistencia la calidad de la evidencia para ese desenlace va a ser bajo esa es la forma como se concluye acerca de la calidad de la evidencia de ensayos la segunda columna se refiere a los estudios de cohortes entonces en los estudios de cohortes la evidencia empieza a baja y puede o bajar un peldaño más o puede subir y puede subir en una o más de las siguientes condiciones que están en el slide cuando el efecto es muy grande por ejemplo que se haga un que se haga una un estudio de cohortes de una intervención y que se encuentre que el riesgo relativo por ejemplo es riesgo relativo de mortalidad por ejemplo sea 0.2 algún efecto muy grande ¿no? en ese caso se puede subir la la calidad de la evidencia la segunda la segunda razón para subir la calidad de la evidencia es que exista una dosis respuesta por ejemplo que se evalúen ensayos varios brazos de diferentes dosis de un medicamento perdón que sea una cohorte con diferentes brazos de con diferentes grupos de diferentes dosis de un medicamento y que se observe en el estudio de cohorte que a medida que sube la dosis por ejemplo el efecto es mayor pues ahí se puede subir un peldaño en la calidad de la evidencia y el tercer aspecto que se evalúa para subir la calidad de un estudio de cohortes es que exista que se demuestre la presencia de 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 confusores residuales y eso se puede evaluar cuando el estudio ajusta por confusores y los efectos que se ven desaparecen que eso es algo que se puede esperar en un estudio de cohortes ¿alguien me puede comentar qué es un confusor? Bueno una variable confusora vendría a ser aquella que se encuentra asociada a la intervención pero que da una causalidad en la exposición en la en el efecto y digamos que va a influir en en el resultado o en el verdadero estimado ajá y los confusores ¿dónde se ven en un estudio de cohortes? ¿dónde se encuentran esos confusores? ¿dónde puede uno mirar cuáles pueden ser los potenciales confusores? para Mariela la pregunta como menciona Mariela cuando uno hace su DAG su diagrama cíclico ahí vas a identificar cuáles son y supuestamente uno en el diseño del estudio también te diría que dado que ya las identificaste medirlas el DAG es un es algo muy es conceptual me refiero a algo más práctico ¿dónde en un estudio de cohortes dónde se encuentran los potenciales confusores? ¿en qué parte del estudio se encuentran? ¿no? ¿en el instrumento porque también tienes que medir? ¿en el análisis multivariado? ¿en el diseño? no no exactamente están en la usualmente en la tabla que describe las características de los pacientes usualmente la tabla 1 la tabla 1 ah por el balance de los ya para ver cómo está cada uno entonces en una tabla en un estudio de cohortes usualmente esa tabla muestra las características de los pacientes en el grupo de intervención y en el control ¿no? y en un estudio de cohortes deben haber varias variables que son diferentes entre los grupos porque es un estudio observacional de tipo cohortes entonces las las variables confusoras solamente están ahí no las puede mirar ahí las puede buscar ahí sí y la y la y el la confusión residual los confusores residuales es algo la presencia de ellos es algo que se espera en un estudio de cohortes porque hay a pesar de poder hacer ajuste como algunos ustedes mencionaban en el análisis hay variables que no se miden y que es posible que sean diferentes entre los grupos que se evalúan ¿sí? entonces si un estudio de cohortes asume que tiene confusores los analiza y los ajusta y eso hace que se reduzca el efecto por ejemplo en lo que mencioné hace un momento que el riesgo relativo de mortalidad de 0.2 vaya a ser 0.7 o 0.8 eso significa que los autores han pensado en que hay confusores y han hecho algo han ajustado lo normal es que cuando uno ajuste por un confusor el efecto se reduzca el ejemplo que les doy va de 0.2 a 0.8 entonces el efecto el 0.8 es probablemente más cercano a la realidad entonces un estudio de cohortes que empieza abajo y que tiene por ejemplo un efecto grande y que tenga evidencia que los autores han hecho algo respecto a los confusores o si se ve que existe dosis y respuesta la calidad de la evidencia puede subir muy bien vayamos al siguiente doctor una pequeña duda hay algunos artículos que te mencionan por ejemplo se identifican a las variables confusoras pero te mencionan que en el análisis no se pudo hacer con algunas entonces en ese caso como se las consideraría o simplemente no no se las consideraría si no si no las han medido completas o no las han medido no se puede saber si el ajuste de ellas cambia el efecto entonces ahí hay algunas opciones por ejemplo es de calcular las que faltan hay software que hace eso o tratar de conseguir las variables de otra fuente pero si los autores dicen no se tengo mil pacientes y de ellos y las variables potencialmente confusoras están ausentes en 600 de ellos el artículo va a tener muchos valores que no existen de confusores y el análisis va a ser muy limitado si es que no se hace algo más calcular por ejemplo los valores de esos 600 de esas 600 variables que no de las variables de los 600 pacientes que no tienen datos si ahí no se puede concluir nada en donde si no hacen nada los autores no se puede concluir nada entonces la parte de confusión residual no se puede no se puede valorar en esa situación gracias doctor nada seguimos uy este slide salió mal seguimos era un ejemplo que raro que raro que me haya salido mal ese slide si siguiente perfecto entonces ahora tenemos espero que en la versión que tengan que no se esté mostrando este el otro ejemplo pero está en la referencia que puse está el ejemplo que traté de mostrar en el slide anterior entonces esta es la tabla soft que incluye que es idéntica a la tabla soft que vimos al principio pero ahora ya sabemos que es great entendemos mejor que son efectos absolutos entendemos mejor que es un efecto relativo sabemos a qué nos referimos con certeza o calidad de la evidencia y hemos hablado un poco acerca de riesgo de sesgo y cuadrado y de intervalo de confianza entonces esta es una esta es la forma la estructura más frecuente de una tabla soft tiene los desenlaces a mano izquierda en la primera columna y cada desenlace va en una fila y la evaluación de certeza y evidencia se hace por desenlace esta es solamente una parte de la tabla la tabla es más grande en el artículo y tiene desenlaces dicotómicos y tiene desenlaces continuos la columna que sigue las dos columnas que siguen se refieren a efectos absolutos y tiene dos columnas porque uno es el riesgo absoluto en la intervención y la otra columna es el riesgo en el grupo de control o en el comparador ahora si la forma como como la tabla soft está diseñada es que para una variable dicotómica por ejemplo en este caso hipertensión detectada se muestra el riesgo de tener el desenlace que es hipertensión detectada por mil personas es un cálculo que se hace con con la información que viene de la revisión sistemática del meta-análisis en este caso es 530 por mil o puede ser 53% que es lo mismo y lo que está abajo es el intervalo de confianza 451 a 620 y luego a la izquierda está el riesgo en el grupo de control que es 602 por mil entonces el riesgo del grupo en este caso para este desenlace el riesgo con sustituto de sal es mayor o menor que el riesgo del grupo control ¿alguien? silvana dice mayor ¿alguien más? ¿el riesgo de los que tienen sustituto de sal debería ser menor en comparación con los que tienen control de sal 330 por mil en comparación del grupo que tendría ser 602 por cada mil sí silvana me pregunta respecto control sí claro la comparación siempre es con el control siempre entonces 530 es menor que 602 ¿cierto? es menor numéricamente es menor 530 por mil es lo mismo que 53 por 100 o 53 es por ciento en el grupo de control será 60% el 53 por ciento es menor que 60% la siguiente columna es el efecto relativo en este caso es el riesgo relativo y es 088 el riesgo relativo es el riesgo en el grupo de intervención sobre el riesgo en el grupo control y aquí también se observa como es menor de 1 el riesgo en el grupo de intervención es menor ahora la pregunta es ¿este riesgo relativo es significativo o no es significativo? no es significativo no es significativo Mariela dice que no es significativo ¿por qué no es significativo? porque se cumple que es cuando el valor de la unidad es un riesgo relativo así es eso es correcto la tabla SOF como ven no usa valores P porque no son necesarios si uno tiene el intervalo de confianza el valor el valor P no es necesario ¿sí? ¿estamos de acuerdo ahí? muy bien la siguiente columna es más descriptiva se refiere al número de participantes y el número de ensayos y finalmente la última columna de la derecha se refiere a la certeza de la evidencia o a la calidad de la evidencia y va con la forma como se como se describe con esos circulitos y con esos con esas cruces entonces muy bajo tiene un circulito con una cruz bajo tiene dos moderado tiene tres y alto tiene cuatro tal como vimos antes y luego cada una de las señales que están ahí se refieren en la explicación de por qué se ha bajado por ejemplo en el caso de hipertensión detectada que es muy bajo tiene tres símbolos porque se bajaron tres puntos y cada uno de los símbolos está explicado abajo lo mismo para las otras para las otras desenlaces luego también tenemos los ejemplos de las variables continuas por ejemplo la presión arterial sistólica es la segunda fila y la presión arterial sistólica no tenemos efectos relativos porque no se pueden calcular efectos relativos ¿no? y solo tenemos efectos absolutos y en la en la columna de riesgo en los sustitutos de salud de la intervención se habla de ese 7.81 milímetros de mercurio es una diferencia de medias que es la diferencia entre la intervención o el sustituto de sal con el control entonces dice 7.81 milímetros de mercurio más bajo que el control siempre la comparación es control y tiene el intervalo de confianza que es 9.47 más bajo a 6.15 más bajo ¿qué significa eso? que la diferencia de la diferencia de medias es significativa o no es significativa sí Pedro contestó ¿por qué significativa Pedro? es algo similar al RL pero en este caso no cruza el 0 es correcto el intervalo de confianza no no incluye al 0 por lo tanto es una diferencia significativa muy bien y ¿por qué en la en la columna de riesgo del control el número es negativo? ¿por qué creen que pueda que pueda ser el número negativo? ¿alguien? tendría que ser el efecto porque tendría que ser como que porque el riesgo que tuvo la intervención como que hay un efecto de reducción del efecto en este caso no tampoco es efecto placebo como dice Miguel en esta columna en la columna de riesgo del control cuando una con un desenlace es continuo como presión arterial sistólica puede ir pueden ir dos números puede ir el riesgo absoluto o puede ir la diferencia de los riesgos final menos inicial en este caso es menos 1.13 porque es ese valor de de presión es la diferencia final entre la presión final menos la presión basal del del mismo control a pesar de ser ensayos los cálculos son más exactos si uno ajusta por el valor basal el valor de presión arterial sistólica al inicio del ensayo eso es por eso es menos 1.13 quiere decir que en el grupo de control hubo una reducción de menos 1 una reducción de 1.13 milímetros de mercurio hasta el final del estudio eso es una forma de presentarlo la otra forma de presentarlo sería el valor de presión arterial al final del estudio simplemente que obviamente debe ser mucho mayor que 1.13 ¿no? y nosotros debido a que tenemos ya la información de la diferencia de medias en sistólica que es 7.81 por ejemplo que en el grupo de control el valor absoluto de presión en el grupo de control sea por ejemplo 130 milímetros de mercurio debido a que sabemos cuál es la diferencia de medias podemos decir que la presión arterial sistólica del grupo de intervención del sustituto de sal va a ser aproximadamente 122.2 porque sabemos cuál es la diferencia de medias ¿se entendió esa parte? no me escriben no me ponen no me dicen la forma más fácil de incluir los efectos absolutos es simplemente el valor del grupo de control al final y en la columna del riesgo en la intervención es la diferencia de medias eso es más fácil aquí pusimos el valor de la diferencia final menos basal en el grupo control que es otra opción cualquiera de las dos puede ser muy bien entonces la construcción de la de la tabla SOF depende de la evaluación de la certeza esa es la calidad de la evidencia por desenlace y del tipo de desenlace entonces uno va colocando cada desenlace cuando va creando la tabla usualmente los que van en la parte superior son los desenlaces más importantes y a medida que baja son menos importantes en la tabla en el software específicamente hay un hay un acápice donde se puede poner si es si es un desenlacer primario o no el siguiente slide por favor este slide también salió mal bueno es un ejemplo de desenlace ah puedes regresar uno este dicotómico salió mal el siguiente es el desenlace continuo algo de lo que comentaba me parece Pedro como como entender el desenlace continuo tiene este ejemplo en particular de del grupo great tiene columnas que están desordenadas digamos entre comillas que tienen otra localización pero la evaluación de la calidad de la evidencia es similar participantes aquí agregan seguimiento por ejemplo que también se puede agregar la comparación el tipo de paciente a la izquierda y luego las dos columnas de la derecha presentan la diferencia de medias y presentan el valor absoluto del comparador entonces en el caso del primer ejemplo esquizofrenia por ejemplo que compara trabajo de soporte con otras alcances de evaluaciones ocasionales la diferencia de medias es 45 días de empleo competitivo que es el desenlace que está aquí y el tiempo del comparador es 32.3 entonces el grupo de intervención que es el empleo de soporte el tiempo de empleo competitivo será 32.3 más 45.9 es mayor y el mismo concepto es para los siguientes dos dos ejemplos niños la intervención de zinc versus placebo en niños que tienen diarrea aguda y aquí el desenlace es las horas con diarrea mientras menos horas es mejor obvio el grupo de intervención con zinc tiene 9.6 horas menos de diarrea que el grupo de control y la media de diarrea tenía un rango no un número de 59 a 170 horas que es muchísimo y el tercer ejemplo va en la misma dirección entonces son diferencias de medias a la derecha el comparador tiene una media o un rango de valor absoluto y luego las líneas de calidad de la evidencia es similar a lo que hemos discutido hasta hoy siguiente slide por favor muy bien este es un ejemplo de una de un proyecto que está que está activo ¿no? de Cochrane que ahora mismo estamos escribiéndolo el siguiente por favor y este es el software que se usa para crear tablas soft que se llama Great Talk y está diseñado todo todo este software está diseñado para trabajar en guías de práctica clínica y nosotros lo usamos para proyectos en particular de revisión sistemática también el siguiente por favor el acceso es gratuito hasta entiendo que hasta un año uno se puede inscribir necesitas un email nada más y este es un ejemplo de cómo se ve la página web entonces el título del estudio arriba y la comparación específica un poco más abajo pues estoy comparando aquí el SZ696 que es la combinación sacubitril balsartán y el comparador es o en niveles de la ECA o ARA para insuficiencia cardíaca y la estructura es similar a lo que hemos visto antes a la izquierda la columna de desenlaces dos columnas de efectos absolutos una columna de efecto relativo número de participantes y de estudio y luego la certeza y la evidencia que va con circulitos y cuadraditos entonces cada desenlace se evalúa en cada fila los riesgos absolutos en estas variables psicotómicas los riesgos relativos en este caso son hazard ratios porque los estudios tienen seguimientos prolongados de años y finalmente la columna de la certeza y la evidencia siguiendo la misma la misma metodología que hemos discutido antes esta es la forma como se ve ven que es atractiva tiene colores en la parte derecha de what happens hay una hay un icono que se puede uno le puede dar clic y puede crear diferentes versiones de la misma tabla soft el siguiente por favor esta es una esta es una la versión word de lo mismo es exactamente igual es la versión word que por ejemplo puede ir en una en un manuscrito la siguiente por favor y esta es la versión que se llama dentro de la jerga que utiliza grade se llama evidence profile o perfil de evidencia que es una es una tabla soft que tiene más detalle como ven a mano izquierda existe una columna por cada uno de los aspectos de la de la evaluación de la certeza y la evidencia entonces va hay un poquito más de detalle es una tabla más larga finalmente tiene la misma la misma información aquí por ejemplo dan en las columnas de números de pacientes dan numeradores y denominadores y porcentajes los valores absolutos aparecen allí entonces este tipo de tabla de evidence profile es simplemente una extensión de la tabla soft y que se usa esta tabla es muy útil para para las discusiones de las de días de práctica clínica hay una tabla inclusive más compleja que la tabla de perfil de evidencia que se llama la tabla ETD ETD que es es una la tabla E es evidence T es to y D es decision la evidencia tabla de evidencia a decisión que son utilizadas por los grupos de los de las guías de práctica clínica tienen tienen toda la información resumida en una tabla es una tabla más compleja que esta que evidence profile y sirve para tomar decisiones o discutir acerca de de las recomendaciones en una guía de práctica clínica entonces la tabla más simple es la tabla soft tabla un poquito más compleja la tabla evidence profile y la tabla mucho más compleja para guías eso es en guía solamente se llama ETD o evidence to decision que no no le he puesto aquí es muy es muy grande es una tabla bastante grande y más compleja pero no no se usan en revisión sistemática solas el siguiente por favor aquí está mi contacto mi email y mis mis páginas web si 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 de 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 los los de estudios que hago y los temas que en los que estoy trabajando los pueden encontrar ahí